Anahí, pastas, сделan Los cuerpos y los cacarros Así tenemos un saludo especial Y sí, sin mano mamá En su barrio Para la Россия Para el gobierno tranquilo Para el dulce Para el stolen Para el chema Para el chava Para la ciudad Para el dis människito San de tres às v vuelta Saludos a vamos a hablar Saludos a vamos a hablar Para nosotros Por el pueblo colectivo Está vamos a hablar Saludos a 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 losilles Cozas nacidos del odio que como él no me desacuerdan de los hermanos de la red voéis volar a los fileros, saboreados en mis caras a macho saboreados no metímenes, a la de chamar a tu pelita obvio que si no te os agradezco, será el mamito con strutulejo cantito chingón, tan malas, te la barrea, que vino a la crema ¿Qué heißtismo en casa? Luego comemos conmigo, en el gobierno de Rosentín se habló en el plan de las glazas, el uyechico lo vamos a charcotar y que llegue aquí con sus amortes cales y azones, con todos los estupis, y con todos los arroz y el azón. Y que nos dile para que todos los bubos sabrosos, ven y la trena para todos los bubos sabrosos, esta noche para que en nuestro cielo para producciones con un don, espejo, dice, para los pasivos que aquí nos ubican caritas y su pequeña dulz, con lo que llamamos el sábado, vamos a hacer el truco de uno de todos los bubos sabrosos, y aquí que partire, ese es el momento que le llaman las salsas sabrosas, las salsas sabrosas, las salsas sabrosas, las salsas sabrosas, sigan de cuerpo al cuerpo, ¡Vamos! Vamos a hacer el salsas de Colombia, ¡Salsas sabrosas! ¡De cuerpo al cuerpo! Para los niños, de los vecinos, y de cuerpo al cuerpo, ¡Vamos a hacer el truco de uno de todos los bubos sabrosos! ¡Vamos a hacer el truco de uno de todos los bubos sabrosos! ¡Vamos a hacer el truco de dos bubos sabrosos! ¡Vamos a hacer el truco de dos bubos sabrosos! ¡Vamos a hacer el truco de uno de todos los bubos sabrosos! La castilla de Tuscín, el mamá, el mar del Quintoménez, la suposa de la Magocha, hacerte pastilla, y nos contemos todo, hoy es nuestro día. La Magocho de Biscina, y el padre de Galli, con la moda, hacerte pastilla, para el palma, sabita rosa, luz de amor, o sea la mamía, el papi rima. El señor Jorge Marguerito y el casador, secretario, Fizanda Lu NEWY, son go令as, donos yoros de la de Chich Cox, los en Zico Rojo, los enzuplayos, y donos del loro hechos derea in consenso de medios, ¡Suscríbete! 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 Y la única vez tendrá Un amor así Al final de su amor Al final de su cuerpo viviremos Este novio tan serio De amor Y tocaremos entre el lado Y el lecho Parecería Deja que el color de la receta Es lo que Para carmenitas Y chicas sobran Y chicas sobran El amor así como el dinero Que era ganas de la franza Que nos ha dado Para la fe yña con la torre Se trae la señor Marisio Calegado La calle en el personal No tiene que ser el mar del gato Con Chuli San Arradicio De la policía Y la única vez tendrá La siguiente vez con el hijo Dignurpada por el mar Es algo que les apague y bajamos los ojos aquí y así, multi,illi a porχ y a por favor yo me voy a poner mi género la llévame, contigo hay que siempre con tu corazón y entiendo oye que bobo lo he dicho solo yo oye hay para verte el amor y mamá me voy a tomar el corazón del equipo y preparando el verso y un comienzo así, así Ese rostro, ese cómodo, que nos dañamos en medio Me compraré una parte atento, con corazón de corazón Y que os digan en la estrella, una sola habitación Para todos los acuerdos, viviremos en este momento tan bello De amor, que nos traemos en treinta dos veces en el lecho ¡Vamos a estar aquí! ¡Alma, por favor! ¡Aranas, abastas, 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 abastas Tienes, atrodas, abastas, 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 abastas Chiabalda Vaca los amores, para el nicho ya viene el rollo Seguirá a que quiera ver más presa En la puesta Al canso En el corazón de miedo, no llego En la puesta, en el cuerpo Inamorado, no llego Me quedo con el huevo, me fallo, mi linda arena Como después, con el muñeco Guardián puedo así que los tetanime Como después, con el aplauso El calor de Salvador, la ciudad de Vida del Sabor Luis Carlos, en Perú, se reconoce Pachoró y de ancestors Mentiras Enseñar la humanidad del amor Que es una mujer ¡Sí, señor! ¡De cuerpo a cuerpo! ¡Banaduche! ¡Otra cosa se reina! ¡Banadena! ¡Los sabrosos! ¡San, san, san, san! ¡Ogiramos!